Pues hola a todas y todos, ¿cómo estáis? Hoy en este vídeo lo que quiero es presentaros a Javier Abarca, que es alguien que hace ya mucho tiempo que tenía ganas de entrevistar, porque es probablemente en España, no sé tú ahora qué me dirás Javier, pero creo que eres una de las personas quizá más entendidas respecto a todo lo que es el tema de arte urbano. Hemos hecho un montón de conferencias, he hecho un montón de charlas, talleres, relacionados un poco con el tema, tanto abordando el tema tagging, como graffiti, como arte urbano, tanto a nivel histórico como a nivel más actual supongo. Bueno, ¿cómo estás Javier? ¿Todo bien o qué? Bien, gracias. Sí, bueno pues nada, cuéntanos un poco. Lo primero, o sea, ¿cómo te dio a ti por introducirte en este tema desde un punto de vista de la docencia? Porque hay mucha gente que igual pinta o escribe o lo que sea, pero pocos se ponen a enseñar o a dar clases en la universidad, como es tu caso. ¿Cómo nace ese interés? Pues me empecé a involucrar en el graffiti de adolescente y ya desde muy pequeñito estuve involucrado. Primero esto en los 80, en la época de graffiti digamos punk, así, o de inspiración punk que hubo en Madrid en los 80 y luego estuve también involucrado en el graffiti de escuela neoyorquina que llevamos después, a partir del año más o menos 90 sobre todo. Y digamos que conozco el graffiti desde dentro, por la parte, por la práctica, por practicarlo, desde chaval. Y el arte urbano también, desde que empezaron a hacerse experimentos en Madrid, dentro de la escena del graffiti, se empezaron a hacer experimentos hacia el arte urbano en los 90 y finales de los 90. Todo eso lo viví también de cerca. Y luego lo que ocurrió es que estudié Bellas Artes, me doctoré y tal, y me, bueno, estudié Bellas Artes y me ofrecieron trabajar como profesor en una facultad de Bellas Artes en Aranjuez, cerca de Madrid. Y estando allí me ofrecieron impartir una asignatura sobre arte urbano, grafite y arte urbano. Y ahí, pues, la creé. Era sobre todo teórica, aunque tenía también una parte práctica. Y estuve impartiendo esta asignatura en diez años, nueve cursos. ¿Diez años? Sí, estuve trabajando diez años como profesor de Bellas Artes. Y, bueno, de toda esa experiencia quedó todos los trabajos, una selección de trabajos de los alumnos. Están publicados en mi página web personal, que es javiarabarca.es. Ahí hay un montón de trabajos publicados, de imágenes, sobre todo. Sí, la he visto. Bueno, si quieres la podemos ir mostrando. Si te parece, la mostramos un momento, mientras vas comentando esto. A ver, espera un segundo. Ahora... Aquí está. A ver, un segundo. Aquí está. Ahora. Graffiti y arte urbano. Entonces, estos son los diferentes cursos que has ido haciendo, ¿no? Realmente, como es el título de la asignatura. Y en los distintos cursos, claro, los distintos, o sea, son cursos académicos, ¿no? Bueno. Luego, cuando pones cursos, ahí son los cursos que doy por libre. Y entonces, estos son cursos que doy de nueve horas, doce horas, de dos o tres días. Son cursos teóricos sobre graffiti y arte urbano, historia, crítica. Y todo este contenido es el contenido que generé durante todos estos años, dando clase en la universidad. Pues explicando todos estos temas a estudiantes de bellas artes de toda procedencia, ¿no? De distintas edades, gente involucrada en estas cosas, gente que no las conocía. Y entonces doy estas... son fragmentos de la asignatura que yo daba, que eran cuatrimestral. Vale. Y tenía un montón de conferencias de dos horas, o de clases de dos horas. Y, bueno, pues cojo unas pocas de estas clases y las doy en un curso. Talleres prácticos doy también. Luego, si quieres, lo podemos ver más despacio, porque la verdad es que son cosas bastante dispares. Y cada una necesita por lo menos un minutillo para aplicarse. Vale, como quieras. Bueno, mientras ibas hablando, estaba viendo un poco este taller, ¿no? Sí. Tienes aquí talleres de tagging, donde les enseñas a taquear, ¿no? Sí. Y de artes en contexto. Bueno, los talleres prácticos son tres cosas, totalmente cada una distinta a las otras dos. Y te lo puedo ir contando. Mira, si que no nos podemos detener aquí en estos talleres de arte en contexto, que había estado, ¿sabes? Lo abro, ¿eh? Esto es un taller que se trata de que los participantes salgan a la calle, busquen un contexto que les sugiera alguna intervención, in situ, para ese lugar. Y bueno, ese tipo de intervención artística, ¿no? Qué bueno. Y eso, en la clase que daba, en la asignatura que daba en Bellas Artes, había una parte práctica que era esto, tal cual. Lo que pasa es que era muy bueno porque podíamos estar durante meses pensando la idea, ¿no? Entonces, el alumno podía traerse sus fotos. Mira, lo que he encontrado. ¿Qué puedo hacer con esto? Ah, ¿qué puedes hacer? Vamos a hacer un boceto en la foto. O hace una prueba, echa la foto y tráela. Ah, muy bien. Y estos, en los talleres estos, pues es una versión reducida en un par de días o en una semana. Que he hecho, solo lo he hecho en un par de ocasiones, este taller. Y bueno, pues eso, estuvo muy bien estos diez años y tal en la universidad. Lo que pasa es que también tiene una cosa, la universidad, trabajar de profesor en la universidad te da mucho tiempo libre, ¿no? Porque vas ahí muchas menos horas que un trabajo medio, ¿no? Y tal. Lo que pasa es que también te absorbe mucha energía y, bueno, vi la oportunidad de abandonar el trabajo en buenas condiciones y poder dedicarme a hacer cosas que me apetecían. Claro. Y entonces dejé el trabajo este. Y desde hace, desde 2015, desde hace cinco años, estoy trabajando por libre, haciendo un poco las mismas cosas, pero por libre. Ah, muy bien. ¿Y qué tal está siendo la experiencia? Así de no tener que estar como atado a la universidad, un horario y tal, y poder regulártelo tú. Pues, pues es, como te decía, no es mucho tiempo que te consume en términos relativos, pero sí que es mucho el espacio mental, la energía y tal, como para hacer cosas más, un poco más ambiciosas, ¿no? Y también te quita, también, parece una tontería, pero aunque solo trabajes dos días a la semana presencialmente, ¿no? Solo tengas comprometidos dos días a la semana, al final son muchas invitaciones las que tienes que decir que no, porque te coincide y tal, ¿no? Y, bueno, pues para poder desarrollar una carrera así y tal, pues necesitas todos los días libres, al final. Claro. Y nada, pues entre eso y el tema también del que la academia, la universidad, pues tiene también eso. Se te va muchísima energía en burocracias estúpidas, que es que se te va la energía realmente. Es que luego llegas y ya no tienes espacio mental, ni energía, ni ánimo, ni espíritu, va a hacer cosas y tal, ¿no? Porque estás ahí abotargado y tal, por el... Y se te va la energía, básicamente, ¿no? En hacer burocracias y tal, y satisfacer charradas y participar en alimentar congresos y publicaciones que a nadie le interesan y nadie escucha nunca y no circulan ni nada y a nadie le importa que circulen ni que interesan a nadie porque están hechas para rellenar currículums y nada, es súper triste, ¿no? Es una pérdida de tiempo brutal, ¿no? Y también tener que escribir en esos formatos, ¿no? Tienes que justificarlo todo. No puedes, de pronto, escribir un artículo desde el punto de vista subjetivo, ¿no? Bueno, hilando el artículo a raíz de una experiencia personal, por ejemplo, ¿no? No puedes. Tiene que ser todo, pues, científico, ¿no? Y así imagino que para la química, yo qué sé, para ciencias así, pues es totalmente necesario. Pero para las humanidades, bueno, supongo que también, ¿no? Pero... Yo prefiero escribir para la gente normal. Ya, te veo un poco quemado, ¿eh? Te veo ahí cola. Hombre, ya he pasado cinco años y ya... Y ya hasta ya ha quedado atrás, ¿no? Sí, pero tampoco te creas que participes mucho en congresos ni en libros y tal, porque tampoco... Tampoco en la universidad que yo estaba no había ningún apoyo para hacer esas cosas. Entonces era complicado, ¿no? Y, bueno, en fin. Te has escribido por libre mucho mejor. Eso sí, es muy precario este oficio si no tienes algún puesto de profesor en algún lado. O sea, todo tiene que ser de profesor en alguna universidad, ¿no? Que encima, en muchos casos, en los casos buenos, ¿no? Pues la universidad te, como acabo de decir, ¿no? Te paga ir a, como, a los congresos y tal, ¿no? Te paga, pues, el participar en el congreso, que muchas veces hay que pagar por ello. El hotel, el viaje y tal, y tú ir a un congreso a explicar tus investigaciones y tal, pues es parte de tu trabajo y los gastos están cubiertos por tu trabajo en la universidad. Hombre, eso tiene que estar bien, ¿no? A la hora de poder también un poco, bueno, no sé, cómo crecer a nivel personal, intercambiar con otra gente. Sí, pero es un círculo cerrado que no va a ningún lado. Es todo súper, como te decía, formatos muy farragosos que nadie lee. Ya. Cosas que no circulan y no hay ningún interés en que circulen, ¿sabes? Entonces, y todo muy, como te digo, pues para rellenar currículum, para hacer carrera y tener... Zona gris. Sí, sí, sí. Y entonces, pues, fíjate, por ejemplo, hace unos años podemos saltar de pronto así a cosas que he hecho a partir de que he tenido tiempo libre, ¿no? Pues al año siguiente de dejar la universidad ya monté una feria editorial que se llama Unlock, Unlock, que si quieres la puedes... Lo que pasa es que la web está rota ahora mismo, macho. Justo estoy tratando de arreglar... ¿La web? Ah, sí. Vamos a ver. De arreglar un problema técnico en la web de Unlock. Dale ahí, porque a lo mejor justo ahora ya la han arreglado. Ahí, vamos a ver. Estas cosas pasan, ¿eh? Justo cuando vas a enseñar la web, mira. Acabo de describirme con los del servidor y se supone que la van a arreglar ya. Bueno. Pues nada, habrá que esperar un poco. Pero nada, la gente ya lo sabe. Unlock Fair. Y ahí podrán ver. Mirad el Instagram, por ejemplo. A ver, espera. No sé si es de Javier Abarca, pero bueno, puedes entrar... Desde aquí, ¿no? Ah, está chido, sí. Mira, dale a esa foto, por ejemplo. La de... ¿Esta? La segunda, la segunda. ¿Esta? No, la azul. Ah, vale, está aquí. Bueno, es una foto. Todo el letrero. Pues bueno, esto es una feria editorial. Y tal, ¿no? Pues eso que se juntan editores y tiene sus mesas. Es una feria comercial, ¿no? Y también hay charlas, presentaciones de libros, proyecciones, lecturas. Muy bien. Y tal, ¿no? Lo que es una feria editorial, ¿no? Y esto tiene el tema del graffiti y campos afines. O sea, arte urbano, fotografía urbana, exploración urbana, skate, cosas afines, ¿no? O sea, en casi todos los casos, desde dentro de la escena del graffiti. Que sabéis que en la escena del graffiti, pues hay... Sí, sí. ...por estos otros temas cercanos, ¿no? Y la gente los practica, los estudia, los documenta. Y bueno, pues esto es un festival, ¿no? O sea, que te vas a Italia dentro de nada, ¿eh? Bueno, es un poco largo de contar y triste, pero bueno, te puedes imaginar. Este año... Bueno, cada año lo hacemos en un país. Esto lo empezamos en Barcelona. Y se ha hecho cada año un país. Este año es el quinto. Y este año iba a ser el mejor. Un montón de cosas bonitas y tal. Y bueno, hemos estado a punto de cancelarlo por todas estas limitaciones de viaje internacional que parece que va a haber en otoño. Esto está... Esto está... Para... Para octubre. Sí. Y a saber tú, ¿no? Entonces, bueno, pues al final vamos a hacerlo... Estos días, precisamente, hemos decidido... Entra para adelante definitivamente con ello. Aunque contamos con que buena parte de los editores internacionales que normalmente acuden, porque esta es una reunión de editores de toda Europa y casi siempre vienen varios de otros continentes. Pues este año, pues, la feria se va a enfocar en la escena editorial italiana. Y, pero bueno, se mantiene abierta a los editores internacionales que puedan viajar. Vale. Que de algunos países a lo mejor pueden viajar. De modo que se ha quedado un poco a medio gas el evento. Aunque, bueno, en Italia hay mucha producción y que sea una edición italiana también tiene sentido. Y, pero bueno, en principio, esto está auspiciado por el Ayuntamiento de Módena, en el norte de Italia. Y hemos decidido hacerlo así. Y el año que viene, en principio, lo haremos allí otra vez, pero bien. Así que, cruzamos los dedos. Y, bueno, esto es una librería ambulante que forma parte del proyecto de la feria editorial Unlock. Esos son libros que los editores participantes en la feria donan a la organización. Y, bueno, pon lo anterior que si no, Nacho, no puedo hablar de lo que acabo. Ah, sí. Voy, espera. A ver, un segundo. ¿Cuál? ¿Esta? El story este. Ah. El primer story. ¿Este? Bueno, no sé. Pónsalo, si querés. Es que no me deja pausarlo el... Ah, mira, sí. Vale. Ya está. Bueno, pues, ha sido una foto un poco objeto. Esto es un... Esta mesa que veis aquí, como dice en la foto, está en Aberdeen, una ciudad de Escocia. Y esto fue por invitación de un festival de arte urbano que sucede en Escocia. Y que fui a dar un taller y tal. Y también fui como delegación de la feria editorial Unlock, que yo dirijo. Y fui con una maleta llena de libros o envié unas cajas con libros. Que son libros que son donaciones de los editores que forman parte de la feria. Y esto es una manera de... Se llama el Unlock Showcase. Y es una manera de mostrar en distintos sitios una selección de libros de los que participan en la feria. Y también es una manera de recaudar fondos para la feria. Vale. Está bien. Me parece buena idea. Entonces, la feria está muy bien. La monté un poco abierta a todo tipo de editores que trabajaron en estos temas. Porque también, hasta hace unos años, hubo bastante producción de libros, digamos, comerciales. Esta es la edición de hace un par de años, en Holanda. Que tuvo todo como tema del punk. Pues yo lo abrí pensando que también habría, a lo mejor, editoriales comerciales que quisieran participar. Y el caso es que, al final, todos los participantes son editores pequeñitos. Y se ha convertido en una feria de edición independiente. Y, digamos, underground, incluso. Y son todos editores que proceden de la escena de graffiti. Prácticamente todos. Y tratan el graffiti y temas afines. Son, digamos, un poco... Unlock representa un poco la vertiente, digamos, intelectualizada, por decirlo de alguna manera, de graffiti. Dentro de graffiti es una escena muy amplia, con muchas, digamos, maneras de entenderlo, ¿no? Y una parte, una minoría de esta escena tiene una visión, así, digamos, más nerd. Y en este perfil, más o menos, se mueve la gente que produce revistas y libros, como los que se reúnen luego en Unlock. Son grafiteros, pero son nerds sobre el graffiti. Y, bueno, pues producen libros y revistas. Y, en muchos casos, tienen un sesgo bastante arty, ¿no? O bastante intelectualizado. Vale, lo paro aquí, ¿no? Vale, sí. Esto es, bueno, son... Dicinta gente que compartió historias celebrando el Unlock de hace dos años, que fue en Amsterdam. Lo hemos hecho en Barcelona la primera vez. La verdad es que hay que mencionar a Difusor, que es un equipo de gestión cultural de Barcelona. Sí, los conozco. Muy majos. Sí, sí. Fueron los que hicieron hueco a la primera edición de Unlock, que formó parte de la última edición de Open Walls, que era un festival de murales y también con conferencias y tal, que hicieron allí en esos años. Y allí se hizo, surgió la oportunidad, hicimos el primer Unlock. Y el año siguiente lo hicimos en Berlín, y luego en Amsterdam, y el año pasado en Colonia y este año es en Italia. Y el año pasado, el año pasado, el año que viene, pues esperamos repetirlo en Italia. A ver qué tal, ¿no? O en otro lado. Otra cosa es que he montado también, al hilo de Unlock, es un congreso académico que se llama TAG, el TAG Conference. Y si quieres, puedes ver un vínculo desde mi web. Sí, sí. Sí, lo tengo por aquí. ¿Lo abres? Sí. Ahí va. Este es el... Me cago con la mar, pues este es un vínculo al de hace dos años. No sé, ese que tienes aquí. Este no está actualizado. Bueno, pero vete a... Pincha abajo de todo está el vínculo a la web. A ver esta, a ver qué tal. Ahora que no... Sí, esta sí que lo... Lo arreglé en el programa, lo tenía también. Ahí está. Si quieres, pincha en la foto. Y así... Y con esto te hablo del congreso. Pues esto, como ves, el nombre es TAG, Name Rating in Poly Spaces. Es escritura de nombres en el espacio público. Hubo un congreso sobre el TAG-ing en la historia y en la actualidad. Y esto es un congreso académico. Formalmente es un congreso académico. O sea, se junta gente de todo el mundo para hablar cada persona a 20 minutos o media hora sobre un tema, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces sucede leer dentro de una universidad, ¿no? Y bueno, nosotros lo hemos hecho a veces dentro de universidades, a veces de forma independiente. Simplemente consiguiendo dinero público de alguna manera y alquilando un espacio. Y lo que hacemos es que la primera vez lo hicimos un poco aprovechando que estábamos haciendo el Unlock, el segundo Unlock. Aprovechamos que teníamos un poco de margen de acción con lo de Unlock y montamos el primer TAG. Entonces ocurre en días consecutivos. El TAG lo hacemos jueves y viernes. Y Unlock ocurre en el sábado o domingo. Eso está bien también, ¿no? Así aprovecháis. Y ahí ya que haces el viaje también te organizas, tratas de cuadrarlo todo. Sí, sí, sí. También se aprovechan amigos que se animan a venir a hablar. Pues ya hablan de unos dos sitios. O personas que encuentras el dinero de pagarles el viaje. Pues lo rentabilizas más porque hablan en las dos cosas. Qué bueno. También hay alguna gente que viene. Mucho del público de Unlock y de TAG viaja para ver el evento, ¿no? Y entonces para algunos de ellos es doble motivo para viajar. Estoy... Sí, sí. Perdona, perdona. No te quería contar. Aquí, si te lees, hay un montón de temas, ¿no? Topics. Sí, eso justamente era lo que me está llamando la atención. El tema de los TAGs. Porque alguna vez lo he comentado un poco de pasada. Y me llama mucho la atención lo bien estructurado que están los diferentes motivos por los que alguien puede llegar a taquear, ¿no? ¿Por qué alguien... Bueno, para aquella gente que nos estén viendo y que no sepan lo que es taquear, porque habrá gente que igual no lo conoce. Taquear básicamente consiste en escribir un nickname, o sea, un nombre o un seudónimo, un apodo, como quieras llamarlo. Normalmente, pues en el espacio público. Es lo típico que ves, lo que llaman firmas, ¿no? Y yo muchas veces decía que realmente el tagging... Para mí tiene como una vinculación también con la publicidad. O sea, es un poco como decir, bueno, nos bombardean con publicidad que nosotros no hemos pedido. Vamos nosotros también a tener una actitud proactiva y vamos a nosotros... Espera, voy a ponerlo en grande que se nos vea muy pequeñitos ahora. Vamos a tener como una actitud más, eso, proactiva y podamos decir nosotros también que aquí existimos, ¿no? Que aquí estamos. Pero eso sería una de las múltiples razones que pueden llevar a alguien a querer escribir su nombre o su firma en la pared, ¿no? Entonces, si te parece, porque de hecho es algo que yo también quería preguntarte. No sé si quieres igual primero acabar de ahondar en lo que es el tema del tag. Me refiero en cuanto a proyecto tuyo y luego si quieres entramos un poco más en detalle sobre lo que vendría a ser, por ejemplo, el tagging. Porque es algo que me llama la atención como para poder compartirlo. O si entramos ya saco, lo que tú veas. Bueno, sí, puedo comentar un par de cosas sobre el proyecto que puede molar. Venga, lo pongo. Pues este, lo montamos así, ya te digo, de forma un poco independiente, ¿no? Somos académicos un poco independientes, ¿no? Nos pre-montamos y tal. Pero sí que mantenemos el formato académico en bastantes sentidos, ¿no? Pues es, hay un tema, hay un call for paper, ¿no? Una llamada a que la gente presente propuestas y, bueno, y otros aspectos formales que vienen bien. Pero en general también luego prescindimos de otros aspectos que no nos gustan del ámbito académico. Por ejemplo, pues hacemos lo posible para que participen personas que no son académicos profesionales, ¿no? Que son los que participan normalmente en los congresos académicos, ¿no? Porque para empezar en un congreso tienes que pagar dinero por participar. Y eso pues normalmente te lo paga, como decíamos, la universidad para la que tú trabajas. De modo que si eres un investigador independiente, pues tienes que pagar y tal. Pagar por trabajar, ¿no? Y luego también, pues eso, el call for papers está abierto a cualquier persona, académico o no, tal. Y no tenemos en cuenta el perfil académico o el currículum académico de la gente. Y eso está muy bien porque vienen artistas, vienen personas que tienen visiones muy impertinentes sobre las firmas. Y te quería preguntar también, o sea, tú en el momento en que... O sea, tú durante mucho tiempo has estado tú también firmando, has stackeado también, entiendo, ¿no? Y no hay ningún momento en que lo eches de menos, que te entren ganas de retomarlo y volver otra vez a pintar o lo haces. Es que no sé si lo sigues haciendo a la par, en paralelo, que llevas tú, digamos, tu vertiente más académica. No sé si también tienes una vertiente como más artista que tú necesitas de vez en cuando exorcitar tus demonios o lo que sea que lleves dentro, no sé. Sí, exorcizar o no necesariamente algo así, digamos, con tintes negativos, ¿no? No, no, bueno, sí, sí, sí. Es bonito, ¿no? Puede sentirse así o no. Como cualquier forma de cultura, ¿no? Ya ni siquiera de arte, ¿no? Claro. Ya está, ¿no? Es cultura. Pero a lo que iba, ¿te apetece de vez en cuando salir y hacerte una pieza o salir a pintar o lo que sea? Pues, piezas yo no tengo ganas de hacer porque me da mucha pereza y... Pero lo que sí me gusta mucho son las firmas. Y sí que firmo, pero la verdad es que vivo en entornos rurales desde hace bastantes años. Y en los entornos rurales, pues, yo no entiendo que tenga sentido hacer piezas. Sí, sí, te entiendo. Y entonces, cuando visito ciudades, sí que hago firmas, pero no las visito mucho, la verdad. Voy por trabajo, voy a veces a ciudades y si quieres ahora te cuento a qué voy, que también, pues, así vemos las cosas que hago. Venga, va. Voy a las ciudades. Sí, sí, estamos haciendo ahí una buena profundidad bien en tu trabajo, pero vamos, dale, dale. ¿En tu web entramos o...? Sí, sí. A ver, espera un segundo. Vamos a ver. Aquí. ¿Dónde pone talleres? Bueno, hay que decir que el tag este lo hemos cancelado este año porque está basado en viajes internacionales que no van a poder ser. Claro. Entonces, este año lo hemos cancelado. Vale, ya estoy aquí. ¿Dónde...? ¿Qué querías ver? Talleres. Aquí, talleres, vale. Talleres de exploración. Sí. Y si lo hagas un poco así, por ver algunas fotos y tal. Pues fotos como esta, ¿no? Pues estos son talleres de exploración y pues tienen que ver con aspectos del arte urbano y del graffiti, del que se tiende a hablar menos, pero que para mí es el más, para empezar, el más divertido. Y creo que el más interesante y el más enriquecedor para cualquiera que se acerque a estos temas, enriquecedor en cuanto a experiencia estética de la vida y experiencia de la ciudad y tal, ¿no? Bueno, entonces esto es la parte de la exploración, ¿no? De la exploración de, sobre todo, de los márgenes, digamos, de la ciudad. De las partes de la ciudad menos transitadas y que están como fuera de donde se supone que tienes que estar, pero no necesariamente están muy valladas ni muy cerradas a la entrada, sino que simplemente son zonas en las que no se supone que haya que ir. Por ejemplo, métete, por ejemplo, para ver así varias fotos seguidas en alguno de estos sitios, por ejemplo, en Casas. ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Hostia, mira qué chulo este! Esto es como unas canalizaciones de agua, de esto para cuando llueve mucho, ¿no? Para cuando llueve mucho. O esto es un parking, no sé qué, unas vías abandonadas y tal. Son pues como zonas que tienen interés, sobre todo para mí, cuando están muy dentro de la ciudad, ¿no? Cuanto más dentro de la ciudad, más sentido tienen. Porque son zonas que lo que las define es... Esto es un peor ejemplo. Pero si miras, por ejemplo, un buen ejemplo puede ser... ¿Qué te digo? ¿Vacuno? ¿Te estuvo asesorando en Barcelona? Sí. ¡Qué bueno! A Verde no te metas que no es un buen ejemplo. ¿Berlín, no? Vale. Por ejemplo, en Castellón, que está muy bien en Castellón. Pues esto, por ejemplo, son zonas que nadie visita, excepto los grafiteros, que es la gracia del asunto. Son zonas en las que no hay control. Sitos abandonados o sitios desatendidos. Son zonas en las que no hay policía, pero tampoco hay publicidad, ni hay acera, ni hay semáforo, ni hay pasaje de obra, no hay... Son un poco como el campo. Como el campo en la ciudad. Y también se... Y como tal campo, pues muchas veces se llenan de jungla, ¿no? Y entonces este... Esta dimensión de la ciudad, que para las personas... Digamos, normales, que habitan la ciudad, es invisible. Para los grafiteros es... El paraíso. Es una desesperencia de la ciudad, ¿no? Sí. Porque en este tipo de sitios no solamente vas a pintar con tranquilidad, ¿no? Que eso es mucho ya y... Y hace que los grafiteros, pues, sientan de una forma muy especial y vivan de una forma muy habitual estos sitios, ¿no? El hecho de ir a pintar. Pero no solamente ir a pintar. Los grafiteros van a estos sitios para... Porque a lo mejor es el camino más discreto para el otro sitio. O porque simplemente les cogen gusto a estos sitios, ¿no? Sí, a mí me pasa, ¿eh? Me gustan... O sea, muchas veces he entrado en fábricas abandonadas. Y para mí, o sea, la sensación que he tenido es como si estuvieras en una catedral. ¿Sabes? Espacios súper grandes, así, que no hay nada. Y, bueno, no sé. Hay sitios realmente muy bonitos. Valencia, a ver, ¿qué tal? Valencia está bastante bien, ¿eh? Porque mola porque es un buen ejemplo de... Fíjate, por ejemplo, esto. Es un sitio abierto, ¿no? No es un sitio de cerrar, que es el ejemplo más habitual, ¿no? Pues, un sitio abandonado, una fábrica. Pero esto, por ejemplo, es un espacio muy grande de asfalto, que lo prepararon para no sé qué carreras de coches, de no sé qué gaitas, que se quedó ahí en mitad de la ciudad. Y un espacio gigante. Y tal, ¿no? Esto ya está nada alrededor y tal. Pero, pues eso, es una zona igual, ¿no? Tiene... De pronto te encuentras cosas abandonadas en este sitio. Está un poco mezclado, ¿no? Qué bueno. Hay con otros sitios de Valencia que también visitamos o visité en el trabajo previo. El caso es que, bueno, hay sitios de todo tipo. Y lo que hago para hacer estos talleres es que voy a la ciudad que sea y estoy ahí, pues, por lo mínimo una semana, visitando la ciudad, buscando sitios interesantes. Y siempre busco asesoría de grafiteros. Siempre utilizo mis conexiones grafiteras de ese grafitero y tal. O las conexiones de la gente que me invita y tal. Para encontrar grafiteros o gente un poco así freak de este tipo de sitio. Exploradores, ¿no? Que me dan pistas. Me dicen, ah, pues, fíjate, si te metes por este sitio que no hay ni valla ni nada, es solamente detrás de estos arbustos. Y nadie lo sabe, excepto los que pasan el perro del bloque de al lado y nadie más lo sabe, pues, resulta que hay un caminito que no pasa nada y llegas a un sitio superinteresante que es cualquier cosa, ¿no? Pues, debajo de un puente, ¿no? O un sitio abandonado, ¿no? O, yo qué sé, un canal, ¿no? A lo largo de un canal, a lo largo de una carretera. O sea, son espacios que quedan muertos para los intereses de la gente con dinero. Me has hecho pensar... Cuando hago estos talleres, pues, explico un montón de teoría que no me quiero enrollar mucho ahora. Estoy dando una explicación así, muy, digamos, en términos muy normales de las ideas que hay detrás. Pero doy una charla de un par de horas en la que explico y me apoyo, además, en ideas filosóficas muy interesantes del tercer paisaje, la psicogeografía y otras cosas que son muy útiles para entender la riqueza de esta parte un poco ignorada de la experiencia del arte urbano y del graffiti. Tanto de los que lo practican como de los aficionados que lo siguen y lo ven y tal. Sí, sí, totalmente. Una pregunta. ¿No hay ninguna web en castellano donde la gente pueda ver sitios abandonados para ir a pintar? Sí, sí, tiene que haber mucho. Yo no soy muy experto en esto porque yo el tipo de exploración... Realmente estos son talleres de exploración urbana, es lo que es, ¿no? Lo que pasa es que son muy, digamos, de nivel introductorio. O sea, vamos a sitios muy sencillos de acceder. Y esto es necesario porque lo hacemos en contextos legales, en contextos institucionales, que también me pagan por llevar a una gente ahí, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces no podemos saltar vallas ni hacer cosas así, ¿no? Y además porque está abierto a gente de todo perfil, ¿no? Y viene sobre todo gente que ya tiene sus añitos y tal, ¿no? Que no les apetece a lo mejor saltar vallas, ¿no? Ya. Todo eso, por un lado. Pero es que aparte de todo eso, de lo que se trata, es de enseñar a cualquiera que hay sitios muy interesantes que están ahí. Que no hay que ser un explorador muy abezado y tener... ir por la noche y saltar una valla, que no... Eso también es muy interesante, ¿no? Pero hay muchísimas cosas muy interesantes que no son así, que simplemente las ignoramos porque tenemos una visión muy limitada de la ciudad. que obedece un poco a nuestro papel de ciudadanos de consumir, producir y descansar, ¿no? Exacto. Y obedecer, obedecer y seguir los caminos indicados y consume y calla, ¿no? Y mira los anuncios, recibe los mensajes y no digas nada, ni hagas nada, ni salgas de tu... de tu caminito de hámster, ¿no? Que decía un conocido. Es verdad, sí. Es así de triste, ¿no? Pues el graficio es un poco una manera de salir de todo eso, ¿no? Y entonces estos talleres son talleres... Al final son talleres de exploración urbana, pero realmente salen desde mi experiencia de grafitero, ¿no? Porque yo el explorador urbano no soy, ¿no? Y a veces me han llevado a sitios así más guay, pero me da un poco igual. A mí lo que me gusta son los sitios muy normales, ¿no? Porque es que son más interesantes... Me parecen más interesantes, no sé por qué entra cualquiera, no sé. Pero a la vez están secretos, ¿no? Y ese contraste es curioso, ¿no? Entonces, al final, la idea del taller es... Entender mejor el graffiti. Y yo me tiro dos horas hablando y no les enseño nada de fotos prácticamente de graffiti, ¿no? Les hablo de exploración urbana, les hablo de psicografía, del tercer paisaje, les hablo de un montón de otras culturas urbanas que tienen mucho que ver con el graffiti, aunque no lo parezca, ¿no? Como la exploración urbana, o el skate, o el parkour, o estos que esconden tesoritos, ¿no? Del letterboxing, o un montón de otras cosas, hasta los flash moves, ¿no? Cosas que son, en principio, son distintos a graffiti y tal. Porque el graffiti es pintura, claro, ¿no? Graffiti es pintura. Pero, obviamente, el graffiti, la parte de la pintura es una parte... Es casi que es una pequeña parte de toda la cosa que es el graffiti. Y el graffiti, realmente, cuando lo entiendes bien, es más cercano al parkour o a la exploración urbana que a la pintura. Incluso la pintura mural. Esto da para hablar. Sí, sí, da para hablar. Pero los textos que hablan a fondo sobre esto, y yo estoy encantado de discutirlo, si quieres. Sí, 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 sí. Te quería preguntar un poco sobre el tema del tagging, si quieres. O sea, para ti, o sea, ¿cuál es...? A ver, o sea, estoy poniéndome la mente de la gente que nos vea, ¿vale? Y, de repente, ven firmas en la calle, no tienen ni idea por qué hay gente que se pone a hacer firmas. Y que, seguramente, lo vean como un acto vandálico o simplemente gente, yo qué sé. Niños o adolescentes que quieren todo el rato, pues, hacerse ver, ¿no? ¿Cómo has estructurado los diferentes tipos de motivaciones para hacer un tag? Por ejemplo. Yo nunca me he visto mucho en la tesitura de analizar las distintas motivaciones. Bueno, excepto cuando hice mi tesis, que tuve que hacer un parrafillo sobre el tema, ¿no? Pero no ha sido mi objeto de estudio las motivaciones de la persona a la hora de firmar. De hecho, ahora que lo dices, en el Call for Papers de TAG, hicimos una lista que quisimos que fuera lo más detallada posible de todos los puntos de vista desde los cuales se puede estudiar las firmas. Y no se nos ocurrió ese tema, incluir ese tema de por qué motivación en la gente firma y tal. Si es un posible foco para analizar el asunto, pero yo nunca lo he hecho. Pero lo que tenías aquí en tag era algo parecido, ¿no? Bueno, realmente es una lista de todos los distintos puntos de vista desde los cuales se puede estudiar el tag desde... Bueno, si quieres, que son muchos y de memoria no sé. Sí, lo abro si quieres. Espera un segundo. Un momentito, espera, que tengo que encontrar... Vale, había abierto una... ¿Se abrió con ello? Sí, no, ya está, ya está, lo tengo aquí. Ah, ¿estaba en el tag o en el Javir Abarca? Espera. Está en el Tag Conference, que es la página de este congreso, Tag Conference. Pues esto es una descripción, digamos, de los temas de los que hablamos en Tag Conference. Es como de los temas sobre los cuales invitamos a la gente a presentar propuestas para hablar del tema. Ah, vale, sí, sí, ya lo tengo. Un segundo. Vamos a cortar ahora un momento, que hay ruido, y ahora voy a coger agua. Vale, vale. No, 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 no. No, no. Vale, ya lo tengo Perdón, gracias No te preocupes A ver Si por una página web Sí, a ver Oye, espera Se ha abierto este otro Un segundo Aquí está Dice Culturas modernas O sea, desde la cultura de Nueva York Que hoy está en todo el mundo Hasta la cultura de distintas culturas Que hay en Brasil La cultura que hubo en Madrid Y en varios otros sitios hay otras culturas Que son independientes Y paralelas a la cultura de Nueva York O sea, hay que hablar sobre esas culturas Eso sería sociología O antropología Hay como mucha gente de distintas especialidades Que puede participar El tagging como práctica caligráfica O sea, el estudio de las firmas Exclusivamente como una práctica caligráfica O sea, una tradición de escritura estilizada Que tiene unos códigos y unos valores establecidos En cuanto a con qué materiales Dónde, cómo, se escribe Con qué estilos gráficos Y tal, ¿no? Con qué herramientas O sea, que hay mucho de do-it-yourself En las herramientas, en el graffiti Luego, otro tema totalmente diferente Que es el tagging como una forma Como una práctica En el espacio y el tiempo ¿Sabes? O sea, realmente Las firmas Son Una manera que tiene una persona De relacionarse con el espacio y el tiempo Y de modular el espacio y el tiempo Bueno, hay mucho de lo que hablar Sobre el asunto Y si te lees El tema que hay debajo Sí, sí, lo estoy viendo Madre mía Herramienta cartográfica Como, en fin Hay mucho de lo que hablar Mucho mismo Sí, sí, sí Ya lo estoy viendo Tagging y tecnología Representaciones de los tagging Ah, claro En diferentes En Mira Cómo se ha presentado en películas En portadas de discos En cómics Literatura Pero eso es un tema, digamos Menos Luego hay temas Como el tagging en la historia Hay muchísimo trabajo Alguna cosa que tiene este congreso tag Es que hemos querido Y hemos logrado Juntar A dos campos de estudio Distintos Y qué mola que se junten ¿No? Que es O sea Realmente El graffiti histórico El graffiti En Roma En la Roma clásica O en la Época romántica O en la Edad Media Está muy estudiado O sea Hay muchos académicos Que estudian ese tipo de graffiti Desde hace muchos años Y tienen sus congresos Y sus publicaciones Desde hace muchos años Pero Las personas que estudian Las firmas contemporáneas Digamos que son Otro tipo de personas Y de hecho Cuando hicimos este congreso No estábamos muy seguros De que fuera a haber Mucha gente Que presentara estudios Sobre el tagging contemporáneo Y decimos Bueno Vamos a abrir este campo A que se junte todo esto Y que De juntar las dos perspectivas Pues se puedan sacar conclusiones Vamos a juntar A todo ese montón de gente Que hace estudios Sobre las firmas En la antigüedad Que vengan a hablar Específicamente Sobre la escritura de nombres Firmas Y vamos a abrirle espacio A todas las personas Que esperamos que sean muchas Que están haciendo estudios Sobre las firmas contemporáneas Y resultaron ser muchas Entonces Cada año hay distintas proporciones Hay años que hay más cosas históricas Y menos Pero ahí nos juntamos Gente que son Académicos de toda la vida Que son Sobre Que estudian Un campo muy concreto De la arqueología ¿No? Y con Aficionados Un tío que tiene un Instagram Y que es un nerd Del graffiti Que tiene 30 años Y que te ha comentado Una charla súper interesante Sobre algo contemporáneo O sobre algo antiguo De pronto ¿Sabes? Qué bueno Qué bueno Tiene que estar muy bien ¿No? En el próximo Entonces ¿Vais a abordarlo todo esto? En el que vais a hacer En Módena Es que todos los años El Call for Papers Es casi idéntico Vale Lo vamos cambiando un poquito Pero Es El tema Es el mismo O sea Hicimos la primera vez A ver qué tal Salió Y dijimos Pues anda Que no hay cosas que contar Y anda que no hay Pues gente que quería venir Un apodido Y tal Y amigos que se ofrecen De todo el mundo Y pues nada Pues otro Y el mismo tema Y sin ningún rubor El mismo Call for Papers ¿Sabes? La presentación cambia un poco Y luego Lo mismo igual Lo primero Excepto que lo cambiamos un poco Añadimos cosas O lo que sea Pero sí Y específicamente Decimos Seguimos con el mismo Call for Papers Porque el tema No está agotado Ni mucho menos Oye Hace poco En un debate En el que hablábamos Sobre un poco La evolución del street art Yo defendía una tesis Y me gustaría saber tu opinión A ver qué opinas ¿Vale? Yo lo que decía Yo lo que decía Es que en base A toda la censura Que va habiendo En el espacio urbano Al final Digamos que Lo que queda En los festivales Y en todos aquellos eventos Que de algún modo Han sido institucionalizados Son obras de arte Que son inocuas O sea Inocuas en cuanto a que No van a ser polémicas No van a herir La sensibilidad de nadie De ningún tipo Y todo ello Lo que va haciendo Es decantando De algún modo Todo lo que es la escena Del arte urbano A un estilo de arte Que por lo general Es bastante Yo le llamaba cookie Como que se está Cookieizando En la escena Un poco Como que en un principio Igual tuvo un punto Como quizá más Más punk ¿Sabes? Como un poco más Guerrillero O más No sé Tenía un punto así De luchar contra el sistema Y Cuando voy viendo Cada vez más Lo que se va mostrando En las ferias de arte urbano ¿Qué quieres que te diga? Pues a mí me parece Como que cada vez Es como más Pues eso Como inocuo Voy a decirlo inocuo Para usar una palabra ¿Sabes? Como bastante light No tal Y ahora hace poco Te comentaba antes De empezar con la entrevista Sobre este mural Por ejemplo Que han censurado Que es este de aquí Un grupo de vecinos De un pueblo de Lleida Impide terminar un mural Con mujeres desnudas Besándose Y la verdad Es que No me parece O sea No se ve nada No sé No lo veo Como que pueda En un momento dado Ser tan polémico ¿No? Pero Quizá para los vecinos O la gente que vive allí Pues Pues les parece Que La artista Es Cristina de Juan Y esto ha sido En Torrefarrera Lleida Vale Entonces ¿Tú qué opinas De todo eso? ¿Tú tienes la sensación De que poco a poco Los murales Que van copando Cada vez más espacio Y lo que se va haciendo Tiende un poco A esta Cucilización Del arte? Pues Pienso que Es un mito Que el arte urbano Haya pasado De ser Muy contestatario A ser Muy Poco Contestatario O sea Que es que nunca lo fue Es la palabra Muy amable Es un mito O sea El arte urbano Ha sido muy amable Desde el principio Y muy amable ¿Sabes? Y precisamente Por eso Ha Ha tenido Una transición Tan fácil Y tan inmediata A los A los Formatos comerciales Digamos ¿No? A los murales La publicidad El diseño Decoración Y vender cuadros Pero Artistas Por ejemplo Bueno Artistas A ver Blue por ejemplo No podemos decir Que sea un artista Antiguo Blue lo que es Es una excepción A eso me refiero A eso me refiero Y de todos modos También su contenido político O sea Él como persona Tiene un comportamiento Políticamente Muy potente Y así Y tal Pero El contenido político De sus obras Es explícito Y yo lo celebro Lo que me gusta Pero es muy Es bastante explícito Lo bastante Lo que sea Como para levantar Muchas ampollas No Ya No O sea Podría encajar En un En el país En el país Que es un Periódico español De izquierda Que es En fin Una cosa Completamente manipulada Por el sistema ¿No? Y de izquierda Se supone ¿No? Sí Sí Eso pensaba yo Y también Entonces Pues en ese En ese tipo de contexto Podría encajar Tanto Blue Como Banksy O cualquiera De los artistas Supuestamente más Aguerridos De la De la militancia En el arte urbano ¿No? Incluso dos Jotas Al que se ha mencionado En tu canal Es Y que yo tuve El privilegio De trabajar con él Como Como profesor De él El El que siempre Trabaja De una forma Muy explícita ¿No? Cosa que es Muy poco común También Encaja ¿No? O sea Es Pero en fin Eso no es nada nuevo ¿No? O sea En el mundo Del arte contemporáneo El contexto Del arte Desactiva Cualquier Contestación O No sé Qué decir Cualquier cosa Que hagas Dentro del ciclo Del arte Pues Es Es un baile de salón ¿No? Y no hace nada de nadie ¿No? Ostras Sí Pero Por ejemplo Una pregunta El tema de la performance Por ejemplo ¿Lo considerarías Arte urbano? Si Una performance Hecha en una ciudad Me refiero ¿Eh? Para ti Lo englobarías Dentro de lo que se entiende Como arte urbano Porque es que A mi me da Lo que digas Arte urbano En cada conversación Es que es un término Muy poco definido Y A mí no me parece Muy importante Que esto sea así Nos sirve más o menos Para entendernos Y luego ya Si hablamos de cosas concretas Que es lo interesante Pues ya está Es que Es otra sensación Que he tenido así Respecto a Por ejemplo Tú ves Determinadas webs Que abordan Que abordan El arte urbano Y al final Siempre estamos hablando De Morales Esténcils Stickers Instalaciones Quizá alguna ¿No? Ahí se acaba La historia Todo lo que tenga Que ver con Un tema más corporal Y todo lo que tenga Que ver con La performance O Es como que Queda bastante Relegado A segundo plano Si es que aparece Incluso las cosas más Digamos Escultóricas O de tres dimensiones O como así O las cosas más De intervención Muy contextual ¿No? De coger algo Que había allí Y cambiarlo ¿No? Eso También ha sido Muy minoritario Dentro de Lo que llamamos Lo que podríamos llamar La escena La actual escena Del arte urbano O la actual oleada Del arte urbano Que empezó allá Más o menos Por el 2000 Y ha ido evolucionando Un montón Y cambiando un montón Y tal Y dentro de esta escena Pues las cosas Más escultóricas Contextuales 100% Y tal Siempre han sido Muy minoritarias Pero a la vez En proporción Muy visibles O sea Realmente Durante muchos años Prácticamente Los únicos que hacían Cosas así 100% Escultóricas Contextuales Eran Brad Downey Spy Y prácticamente Nada más Durante un montón de años Y eran Una proporción Ínfima De la escena Pero En proporción Eran muy visibles O sea Estaban muy ahí O sea En cuanto se hablaba De arte urbano A poco que hablaras Un poco más de De Ahondaras un poquito Y ya salían Y tal O sea que Estos son azares De los gustos De la gente Pues La escena Del arte urbano Pues siempre Ha sido muy visual Ha tenido En principio Una herencia Muy fuerte Del graffiti Del skate De las pegatinas Y tal Y entonces Ha sido Del principio Muy visual Y luego Eso fue Allá por el 2003 O así Que era muy así ¿No? Muy Una herencia Muy directa Del graffiti De las pegatinas Del skate De la estética Esta japonesa Kawaii ¿No? Que es como Cute ¿No? Cosas Caritas sonrientes ¿No? Caritas sonrientes Sí 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 Y eso Era la voz cantante Del arte urbano En el 2003 O por ahí Luego en el 2006 O así Empezó a evolucionar El gusto Empezó a estar Más de moda Blue O sobre todo ¿Cómo se llama? Swan O cosas más ilustrativas Que también eran Muy visuales Pero como más adultos Fail También ¿No? Por ejemplo Fail O bust Por ejemplo Bueno Estar de la escena Así de Nueva York Eso venía más de antes Pero sí que Era más Más narrativo ¿No? Pero bueno La cosa se hizo Más cursi Que Fail ¿No? Pues con Swan O con otros Que había Que la copiaban Y luego ya Pues con los años Ya ha empezado A acomodar Incluso a personas Que trabajan Lenguajes muy abstractos Como Momo Y que han surgido Un montón de imitadores Momo al principio Pues estaba Pues nadie le hacía caso En dos mil y poco Incluso dos mil y mucho Entonces bueno Pues ha ido cambiando Todo eso Y Y la verdad Que no sé Que nos ha llevado A este punto No bueno Estaba hablando Un poco también Respecto a O sea Como varios temas Por un lado Está el tema De qué artistas Crees Por ejemplo Se podrían considerar Que son contestatarios Hablabas por ejemplo De Blue Pero que era como Un poco Como Pues eso Una cosa rara Dentro de toda esta escena Rara en el sentido De que Pero que Igual que Banksy Tampoco es tan Tampoco es tan polémico O sea que Podría estar Hablando de Exclusivamente Del contenido De sus pinturas Y tal Pues sí Es muy a celebrar Que sea Muy explícitamente Político Pero El hecho es que No levanta Muchas ampollas O casi nunca Se ha levantado Casi ningún Se cuentan Vamos Con el dedo De una mano Los murales Que han Que se han censurado Directamente O sea que No ha hecho ni falta Censurar prácticamente Ninguno Son unos poquitos casos Por aquí y por allá Que ha habido Con dos Millones de murales Que se han pintado En los últimos diez años Sí Es verdad La imaginería Del arte urbano De tal Y del grafiti Así más amable Más de mural Y tal Pues ha encajado Perfectamente Con el Sí Lo que decías Con el barrio Con lo que sea Cuadro Con el motor Con el coche Lo que sea Sí, sí, sí Totalmente de acuerdo Y hay algún otro artista Igual que se nos escape Así Aparte de los que Acabamos de mencionar Y que tú conozcas Que digas Hostia, mira Este Por ejemplo Me viene Lash Lush 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 Es una Lush Que bueno Ha tenido bastantes piezas Que O sea A mí Por un momento Me pareció Que era un poco Como La evolución De Banksy ¿Sabes? Este artista De Melbourne Como tenía un punto Así como también Medio gamberrote Como que Me acuerdo que tenía Muchos vídeos Que estaba haciendo Que estaban muy interesantes Pero al final Se ha acabado Centrando en el tema De los memes Y toda esta historia Que a mí Es todo Es todo muy superficial El artista urbano En general Los aspectos más Definitorios Del mundillo De arte urbano Tal cual Hemos vivido En los últimos 20 años Es todo muy superficial En todos los sentidos Con excepciones Pero la Tommy Por ejemplo A mí también me gusta mucho Pero es eso La Tommy Bueno La verdad es que En los últimos Pocos años También digamos Que se ha popularizado Una figura De arte urbano Más sesudo Y bueno Pues yo creo Que el que ha abierto Más brecha Seguramente es Steve Y el que más ha abierto Brecha un poco Porque teniendo Un lenguaje muy accesible Y cosas muy visuales Y tal Va metiendo Cosas así Mensajes más crípticos Y tal Y de pronto Cosas más críticas O siempre Un lenguaje Sino crítico Y tal Y entonces Y un poco Siguiendo su estela Yo entiendo De una forma Bien entendida Ha surgido Otro artista español Que está Marcando mucho La dirección Entiendo Para muchas personas Lo está haciendo Y que es Amparito Que es La verdad es que En España No lo conozco No lo conozco A ver Vamos a ver Amparito se llama Una persona que Tiene La capacidad De hacer cosas Que entran por los ojos Y que también Tienen Su meollo Para pensar ¿No? Y satisfacción Tanto Al público Típico Del arte urbano Así que Quiere Una satisfacción Visual Inmediata Y también Satisface A un público Pues más Intelectualizado Que quieren Que le hagan pensar más O que le intriguen Y tal Y pues eso Pues de pronto Se han ido Cada vez más Trazando más Vínculos Entre La audiencia Del arte urbano Y la audiencia Del arte contemporáneo Al principio Cuando el 2003 Y tal Las caritas sonrientes Pues eso Casaba un rechazo Total Por parte De la audiencia Del arte urbano Esto es una cosa Una chorrada Para niños Esto es totalmente Populista Y el arte contemporáneo Es todo lo contrario Quiere ser Lo más Es elitista A más no poder Estoy viendo un poco Tiene una página De Facebook Solamente A ver Espera Un momentito Me obliga a entrar En mi Facebook A ver Espera Y poco a poco Se ha ido Pues eso Realmente ha ido Cambiando un poco También la escena Del arte urbano Al principio Eran Pues gente muy joven Muy con el graffiti El graffiti El skate En la mente Y tal Y a partir de los 2000 Y bastantes Pues empezó A ver Más peso De gente Que venía De Bellas Artes Que no Tenían pasado En el graffiti Y tal Y poco a poco Pues ha ido También madurando Las personas En más de 20 años Y tal Y entonces Ahora hay hueco Para que Momo Haga cosas Super bestiales Abstractas Super finas Y lo haga A más alto nivel O que El Amparito También Pues salga De pronto De la nada Haciendo cosas Muy conceptuales Y trabaje muchísimo Pero bueno La trámica general Es Perdona La trámica general Es Lo fácil Sigue siendo Lo fácil Lo accesible Y en la era De los murales La última era Del arte urbano Que son los últimos 10 años Se ha llevado al extremo Esto O sea Es Es Todo muy amable Y también Se ha Lleva un momento Que la industria De los murales No tenía suficientes Grafiteros Y artesans urbanos Y empezó a Incorporar Ilustradores Diseñadores Y tal Y en fin Pues gente Profesionales De decoradores Que no Que ni siquiera Se les supone Que tengan que hacer Nada Que les llame Nada Que haga nada Más que decorar ¿No? Sí, sí Nada a través de Sor Se supone Pero con Los diseñadores Pues directamente Por lo bonito Es su curva Totalmente Totalmente Es un poco triste Es que a mí Sabes lo que pasa Que yo Para mí El poder De realizar Obras En el espacio público De algún modo Es como que Siento que entraña Algún tipo de responsabilidad En cuanto a que Puedes tener realmente Una audiencia muy grande Y puedes hacer piezas Donde En teoría Tú Tendrías que poder ser Completamente libre Para poder expresarte Hacer lo que quieras Cuando veo que Realmente al final Todo se acaba convirtiendo En En cosas Pues eso Que no molestan a nadie Y que son tan Es como El arte contemporáneo Tradicional Me acaba pareciendo Mucho más transgresor Y mucho más rompedor Que muchas de las piezas Que se suponen Rebeldes ¿No? No sé Que tiene Esas connotaciones Que le suele dar Mucha gente Al arte Realizado en el espacio público Sí También te he escuchado En otro vídeo Mencionar El feísmo Entre comillas Sí Solo en el arte Contemporáneo Te encuentras estéticas Feas Deliberadamente Grotescas O feas Que signifiquen Un reto Para el espectador Educado En los valores De la belleza Occidental De estándar Eso es Sí, sí Y la verdad es que Precisamente Es muy interesante Este tema Porque es Explica En una medida Qué es lo que ha pasado Con el arte urbano ¿No? Por qué se ha hecho Tan popular Y es precisamente Por eso ¿No? Porque La belleza Convencional Empezó a estar Projetada Prohibida En el mundo Del arte Contemporáneo ¿No? Y el mundo Del arte Contemporáneo Es el mundo Del arte Es el mundo Del arte Oficial Si quieres Ir a ver Arte Público O privado Es el arte ¿No? No sé Que vayas A muestra La historia O lo que sea Pero ese es el arte ¿No? Y Y Entonces Llego un punto En que Está mal visto Lo bello Esto tiene que ser Así ¿No? Transgreso Visualmente O tal Llega un punto De efeísmo Brutal Y todo El único Reducto Para la belleza Convencional Es la publicidad Desde hace muchos años ¿No? Ha sido Hasta que salió El arte urbano Literalmente Y Y Entonces Pues más Más motivo Para Que lo vean mal Desde el mundo Del arte Contemporáneo Porque lo bonito Está relacionado Con la publicidad Que es La comunicación Más de baja estofa ¿No? Y todo lo contrario Del arte fino Y Que es el arte Contemporáneo ¿No? Y La publicidad Es pues La publicidad Y el arte comercial En general Los tabeos Todo eso Es como Pues Arte cutre Para los pobres Para los pobres E ignorantes ¿No? Bueno Perdona Déjame Una puntualización ¿En qué momento Sientes que el Feísmo Vamos a llamarlo así Ha ocupado Un peso específico En el arte contemporáneo Porque Cuando yo pienso Por ejemplo En lo que se hacía En los 80 Lo que me viene a la mente Es yo que sé Julian Schnabel Kate Haring Pero que Bueno Kate Haring Por ejemplo Que es un buen ejemplo De De transición ¿No? De igual que Basquiat en un momento dado Tampoco los veo Feístas ¿Sabes? O cuando pienso En artistas Que han trabajado más En el ámbito de la publicidad Como podía ser Jenny Holzer O podía ser Barbara Kruger O luego ya Entrando en lo que fue Bueno Por ejemplo Jeff Koons En los 80 En la época de la chicholina Yo no sé si tú Te suena Que tiene unas obras Donde que eran Que eran Fotos Súper así Como muy Cage Donde salía él Pues teniendo relaciones Con la chicholina ¿No? Y Una vez que Hubo toda esa polémica Que se habló mucho de él Se le cerró Completamente las puertas En el mundo del arte Hubo ahí un vacío A Jeff Koons Hasta que regresó Otra vez Ya con Con obras Más del estilo De las de ahora ¿No? Pero en lo que es Arte efeísta Así como que digas ¿Qué ejemplo Te viene a la cabeza? O sea Alguien que diga Yo no sé Mucho de arte contemporáneo No es mi especialidad No lo sé Pero lo que está claro Es que hace ya un montón Que ya Trataron de llevar Eso al extremo Y tal Ya pues Unos 60 O unos 70 Ya estaban con las Performances estas De Austria Que destripaban animales Que es digamos Un poco lo más Lo más heavy ¿No? Ya se hizo hace La tira de año ¿No? Eso ya Se estableció Hace mucho Pero sobre todo Están bien los extremos Pero sobre todo Es delator Como Como lo Se ha proscrito Lo bonito en general ¿No? Lo convencionalmente bonito ¿No? Y si tú haces un padrón Bonito De una flor Y tal Es que eso es una cutrez Para el mundo del arte contemporáneo ¿No? Eso puede ser bonito Para el mundo del arte Cutre De lo que sé Desde el punto de vista De los del arte contemporáneo ¿No? Pues está Su mundo del arte contemporáneo Y luego están Los cuadros de Maruja De centro Cultural de barrio Y los cuadros Que venden En las tiendas De decoración Y no sé qué Y las chorradas De los pobres ¿No? Bueno pues Está todo eso O sea que de algún modo Crees que el arte urbano Fue De algún modo Es como que ocupó Ese espacio Exactamente O ocupó O ocupando un hueco Que había allí ¿No? Sí Te encuentras cosas Que son bonitas Bonitas a secas No Suponen de ti Que tengas que tener Un conocimiento Especializado Es que para entender El arte contemporáneo Hay que tener Un conocimiento Especializado Es una cosa Muy rebuscada Y en ocasiones Es muy bonita Muy interesante Pero te lo tienes Que estudiar ¿No? En muchos casos Pueden ser cosas Que entran por los ojos Porque bueno Hay estéticas Para todos los gustos ¿No? Y de hecho Es que deberían ser Cosas que entran por los ojos ¿Por qué no? Pero para entenderlas a fondo Y para explicarte Por qué narices Están ahí Y son importantes En muchos casos Tienes que estudiarlo ¿No? Y bueno Y eso no está mal Que sea así ¿No? Porque es que son Hay ¿Por qué no? Hay muchas formas De cultura Muy especializadas Que son muy interesantes Y bueno Hay que estudiarlas Para disfrutarlas Y bueno Y merece la pena Si te apetece Y tal Sí Sí La verdad que sí Y el caso es que El arte urbano Es inmediato Es bonito Para empezar ¿No? Y no espera de ti Tener un conocimiento Especializado Ni nada Hablo sobre todo Del arte urbano Sobre todo Cuando empezó En 2003 2000-2003 Caritas sonrientes Cosas muy inmediatas Y muy disfrutables Para pues eso Para el gusto De un adolescente Con un gusto En gráfico Educado en el graffiti En las En las marcas De skate Etcétera Sí que era un poco En esa línea Y luego Pero luego Cuando empezó A ponerse de moda Lo de Swan Y etcétera ¿No? En 2006 O así También es un poco Lo mismo ¿No? O sea Es como De pronto parecía Y bueno De hecho Era un cambio Muy hacia Un registro Más adulto ¿No? Más 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 para adultos ¿No? Con una belleza Más seria ¿No? Con unos dibujos Más currados De verdad Más clásicos Así Y tal ¿No? Y Y con Y encima Con temas Así Como dramáticos A veces Y tal Y como Un rollo así Como Sentimental En el fondo También es igual De sentimental Que las caridas sonrientes Lo que pasa Que en un registro Más adulto Y al final Y al final Sigue siendo Exactamente Lo mismo Que no te da El arte contemporáneo Cosas bonitas De llorar A lo mejor O de emocionarte Así Porque son bonitas De Pues eso Están muy bonitas Dibujadas Y tal ¿No? Sí Sí Es verdad ¿Cuál es tu relación Con cuando tú Por ejemplo Ves la mayoría De estas piezas? Javira Barca ¿Qué siente? Por lo general Bueno Ya sé que cada pieza Es distinta Igual te generará Una cosa diferente Pero En general Cuando ves toda esta escena ¿Cómo Lo vives tú? ¿Qué cosa? ¿Qué escena? O sea Todo esto que estás comentando De que ves que realmente Llega un punto En el que El arte urbano Ha ido tendiendo A esta estetización ¿No? Como a este Buscar aquello que es bonito ¿No? No sé Tú ¿Cómo? Siempre ha sido así Lo que pasa es que Ha ido variando un poco Los registros más de moda Al principio eran Cáritas sonrientes Luego eran Cosas más sentimentales Como son Y luego Pues ahora se ha diversificado Un poco No hay un poco Público para todo Hay gente que aprecia Cosas abstractas Y ahí Pero lo principal Y lo más Lo mayoritario Son las cosas Muy fáciles Y ya directamente Cosas que son kits Sí Es verdad Los ojos Los gatos En fin ¿Qué te pareció Kuda? Que es un artista así Bastante conocido Aquí en España Pues no No tengo una opinión Así que me vale la pena Compartir así Bueno lo digo porque Bueno Porque es un artista Digamos que dentro del ámbito español O sea Trabaja Es muy colorista Que digamos que Ha tenido mucha proyección internacional A raíz de cuando hizo La iglesia esta O ahora está haciendo El faro este En No sé dónde era No sé si era en Galicia Pero bueno Quiero decir Como que ha ido Haciendo bastantes acciones Que han tenido bastante Comediático Nada Tenía curiosidad Así un poco Por ver Que te sugiere Yo me dedico A estudiar otros temas Yo no estudio Los murales Ni las obras de galería Yo estudio El graffiti Y el arte urbano Tal cual Sucede Digamos De forma Es silvestre Tal cual se entendía Hace unos años ¿No? Arte urbano Que ocurre Por sí solo En algunos casos He estudiado O he reflexionado Sobre Estas formas Institucionalizadas De arte urbano Que son Los murales O cosas tipo murales Y las exposiciones Y tal Y pues el caso Es que Me ha tocado O he querido Dedicarme A reflexionar Un poco Sobre Precisamente Sobre Qué diferencias Hay Entre El graffiti Y el arte urbano Digamos orgánico De alguna manera Que ocurre por sí solo Y tal El arte urbano Tal cual entendíamos El término Hace unos años Y qué relaciones hay O qué ha pasado En esa transformación De ese graffiti Y ese arte urbano De antes A lo que ahora Muchas veces Nos referimos Cuando usamos Esos términos Que son Las exposiciones Que tienen X relación O pretenden tenerla Con el arte urbano Con el arte Que ocurre libre En la calle Y los murales Que también ocurren En la calle Pero no ocurren De forma libre Y el caso Es que Eso implica Con las diferencias Esenciales Gigantes Son Rádicamente diferentes Como prácticas artísticas O sea El arte urbano Libres en la calle Son Rádicamente diferentes En todos los sentidos En muchos sentidos Tanto A la práctica Artística Para galería O para sala De exposiciones Llamámosle Antre contemporáneo Llamámosle Arte contemporáneo Y respecto Al arte público Que es lo que son Los murales Ya te entiendo Digamos que hay una cosa Que es como más orgánica Más espontánea Y la otra Que es como que ya Como si fueran encargos Proyectos Que igual ya Van con una idea Como más preconcebida Quizá Eso es uno de los aspectos Que entran en juego aquí Es un tema Que me interesa mucho Y yo me extendería Pero a lo mejor Podemos remitir A las personas A un texto En el que Trato esto a fondo Sin ser un texto Muy largo ¿Dónde está? En tu web En mi página web Lo publiqué En un congreso Y tal Pero vamos Luego Lo hago accesible A cualquiera En mi página web En un formato Para todo el mundo Vale Y es un texto Que se llama Del arte urbano A los murales Que hemos perdido Ah, vale Pues le echaré un vistazo A ver Le echaré un vistazo Y la verdad Es que hay bastante Miga Que sacar Bastante punta Que sacar Al 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 Y cuando me puse A Esto surgió Porque Me ofrecieron Comisariar Un festival de murales Y mi respuesta fue No me interesan los murales Me interesaría Hacer otras cosas En este contexto Y tal Y entonces Mi trabajo Empezó por la cosa De decir Vamos a ver ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué no me gustan los murales? ¿Qué pasa aquí? Entonces Lo que en principio Era una reflexión Acerca de las diferencias Entre estas dos Prácticas artísticas El arte urbano silvestre El arte urbano orgánico Y los murales Institucionales Lo que en principio Era una comparación De las dos cosas Al final Se convirtió En un análisis En un enfocar De cerca Las cualidades Del arte urbano orgánico Las cualidades Que hacen único Al arte urbano Y tiene que ver Con el uso del contexto Con el juego Con el contexto Con el uso del tiempo El juego Con el tiempo Y con la forma En que Actúa De forma transversal En la forma En que Se ignoran Los límites Físicos Y sociales De las cosas También la forma En que Se exploran Los márgenes De esto Hemos hablado ya Y vaya Es Creo Que es crucial Plantearse Estos Problemas Y ver Que ha pasado Un poco A la hora De acercarse Al arte urbano Oye Pues luego Le voy a echar Un vistazo Al artículo Este Ya te contaré A ver Que me parece Pues oye Llegamos Son las 7 No sé A qué hora hemos empezado Creo que a las 4 y media O algo así Llegamos 2 horas y media Es que se ha pasado El tiempo volando Sí, sí Se ha pasado muy rápido Una brasa A ver esto Sí, sí Pues oye Muchísimas gracias Javier Por compartir Con toda la gente Que nos está viendo Ahora mismo Un poco De todas estas reflexiones Todos los proyectos Que has estado haciendo Que me parecen muy interesantes Interesantes la verdad Todas las diferentes labores Que estás llevando a cabo Para de algún modo Dar a conocer también Todo esto Y nada Espero poder verte En otra ocasión por aquí Y si quieres Y abordamos igual Algún tema Así específico ¿Vale? Si la gente quiere Lo que pueden hacer Es en los comentarios Si queréis Proponer algún tema Y yo bueno Pues lo miro Se lo comento a Javier Si le apetece Y igual para un futuro Podemos igual charlar Sobre algún tema Más concreto Lo que sea Pues nada Oye Muchísimas gracias Gracias a todos Los que nos estáis viendo Ya sabéis Lo de siempre Suscribiros al canal Para poder estar Al día de todo Darle al like Y espero Con mucha curiosidad Vuestros comentarios Y nada Y en cuanto a ti Javier Pues eso Ha sido un honor El poder Pues eso Tener información De alguien como tú Que veo Que es como Que te Que le das vueltas A todo O sea Como que realmente Te haces preguntas Que investigas Desarrollas Y luego además Lo compartes O sea Eso me parece Súper interesante Y creo que hace falta Más labor de investigación Dentro de lo que es El arte urbano O sea que Por mi parte Muchas gracias Por todo Gracias a ti Y nada Nos vemos Espero que pronto Vale Vale Un fuerte abrazo A todos Chao